La delegación del Gobierno ya tiene nueva jefa en la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. María Teresa Fernández asume el cargo tras la renuncia a finales de agosto del anterior titular de la Unidad María Dolores Valverde. En su primer día al frente de la lucha contra la violencia sobre la mujer, Fernández ha destacado que es un honor asumir sus nuevas responsabilidades y un reto grandísimo. Ha dicho también sentirse totalmente unida a las mujeres que sufren la violencia y ha concretado poner todo su tiempo, experiencia y cariño para seguir el camino marcado por su antecesora. Muchísima ilusión, muchísimas ganas de trabajar y ofrezco toda mi dedicación y mi experiencia para poder ayudar a terminar un poco, a mejorar un poco la lacra de la violencia de género que tenemos en España y no solo en España sino en todos los países. Cuando me ofrecieron la plaza y empecé a leer sobre el tema me dejó totalmente sorprendida el número de víctimas como media al año. 57 mujeres muertas de media al año en un país como España. Es increíble.